Las familias mazatepinas se volcaron a la laguna de Masaya, sector Venecia, un destino turístico que ha elevado la cantidad de visitantes estos últimos años. De Managua, de Carazo, de Nindirí, de Masaya, Mazatepe, la verdad es que de Ticuantepe, de La Concha, de todos lados está viniendo familia a este sector de Venecia. Pues traer aquí a los niños un poquito aquí que se vengan a mojar, pues la alcaldesa también que ha puesto de su parte, hay bastante seguridad, los policías. El pachangón de verano que organizó la alcaldía de Mazatepe fue un éxito. Las familias bailaron al ritmo de los nuevos panzers en un ambiente de paz y tranquilidad. Mazatepe posee una de las playas más limpias y bonitas de Nicaragua. Agua dulce, tiene costas arenosas y ese es el beneficio que tiene, que está mejor que el mar, si se puede decir. De veras, traemos comida y compramos también aquí comida hecha. Hoy las autoridades reportaron la visita de más de 8.000 personas, pero han recibido a centenares de turistas locales desde el Lunes Santo. Las familias prefieren las aguas dulces de la playa de Venecia, un destino cautivador. En la actualidad estamos disfrutando de cosas súper mejor que en el pasado. La gente viene a recrearse sanamente, hay mejor ambiente y como yo ya conocí este lugar, entonces tuve que traer a mi esposa que no era de aquí. Incluso esto me encantó porque lo miré por Face y me gustó llevarme, llevarme y lo hice que me trajera. Y aquí estamos disfrutando de un rato aquí viendo y está muy lindo para qué. Los emprendedores reportan excelentes ventas estas vacaciones de Semana Santa. Hay personas que me dicen, tómalme fotos, por allá está el otro muchacho, quedó con la impresora, pues ahí sale. ¿Hoy mismo a la tarde? Sí, claro. Mañana voy para Granada, del 23 voy arriba, así pues donde quiera me van. Gracias a Dios me ha ido muy bien, soy de la ciudad de Nindirí, vine aquí a Venecia, es un lugar muy fresco y muy bonito. Miramos que ha mejorado muchísimo, tanto como la protección de los visitantes. Tranquilo, no ha habido pleito por el momento, no ha habido abogado, gracias a mi padre Celestial. Llegar a Venecia es fácil. Hay dos rutas, una por el municipio de Nindirí, rodeando la laguna de Masaya y su imponente volcán. Y la otra es por Mazatepe. La carretera está en buen estado y las vistas alrededor son maravillosas. Les informó Belke Surrutia, lo que se vive.